Sábado 20 de enero, Frecuencia Arena te invita a festejar el cumpleaños. Sábado 20, 22 horas en 35 y Playa. La primera fiesta del verano festejando los 30 años de arena. Entrada libre y gratuita. Solo tenés que traer un alimento no perecedero para los hogares Maranatá. No te podés perder el cumpleaños de Frecuencia Arena. Todo el staff de la radio más loca y divertida en una fiesta única. Bailando en la playa bajo la luz de la luna junto a tu familia. Muchos regalos, mucha onda y toda la música para que te diviertas como nunca. Sábado 20, 22 horas en 35 y Playa. Festejamos los 30 años de la radio que más te gusta. Gracias por ver el video.